En ti yo vi la más bella del mundo y un amor muy profundo me une a ti. En ti yo vi una cara bonita, primavera divina, mi corazón. En tus ojos brillan estrellas que palpitan y tiemblan en tus labios destellos de rubí. En ti yo vi la más bella del mundo y un amor muy profundo me une a ti. Para la eternidad. En ti yo vi la más bella del mundo. En ti yo vi la más bella del mundo. En ti yo vi la más bella del mundo. Y un amor muy profundo me liga a ti. Para la eternidad. En ti yo vi la más bella del mundo. En ti yo vi la más bella del mundo. En ti yo vi la más bella del mundo.